¿Lo vas a dar un saludo que chacan? ¡Mas a dar un fibrírico y con pakeres! ¡No! ¡No te sientan! ¡Mira! Estaba un amigo temblanco sí Estaba siempre tiene y en esas tembaderas ¡Pum! ¡Solta la lampara de la laguna! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja 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 ja! ¿Yo? Yo no 2 ó te desde? Yo no 3 ó te la pasé Estaba... ¡Ja ja 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 ja! ¡Dan la lámpara! Dice que la va a conseguir traveseos y en el mismo Fernando. A ver, dice, ¿cuál es el traveseo? Quiero que me dejen las dos manos iguales y empiezan... No, dice, al revés, dice, y empiezan... No, dice, tonto, y empiezan...